Buenas noches y bienvenidos. Hace una semana comenzaron los trabajos de reforma en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y esta mañana el alcalde y las concejalas de Cultura y Urbanismo han comprobado de primera mano cómo se van desarrollando. La Mesa Política y Técnica de Benalmádena acuerda la implantación de un bono social y un bono turístico para atender a dos de los sectores más necesitados. Y el alcalde y el concejal de Administración General han visitado esta mañana la nueva Oficina de Atención Ciudadana que se encuentra ubicada en el edificio de Bienestar Social. Esta mañana el alcalde Víctor Navas junto a las concejalas Elena Galán y María Isabel Ruiz han visitado las obras de reforma que se están realizando en la Casa de la Cultura. El alcalde Víctor Navas y las concejalas de Cultura Elena Galán y Edificaciones María Isabel Ruiz han visitado hoy las obras de remodelación de la Casa de la Cultura. Trabajos que están respetando en todo momento la propia estética tradicional y emblemática del edificio que forma parte de la historia de Arroyo de la Miel. En su Salón de Actos se va a dar un salto de calidad para cumplir todas las necesidades escénicas y culturales que tiene Benalmádena. Por lo tanto, el Salón de Actos seguirá siendo lugar de referencia de la cultura benalmadense. El contexto en el que se han puesto en marcha estos trabajos de remodelación no es el mismo de hace unos años con un ayuntamiento que arrastraba 150 millones de deuda. Hoy el Gobierno Municipal es solvente y genera superávit. En el momento actual, con una crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19, este proyecto sirve de revulsivo económico para crear empleo y riqueza. Navas ha recordado que la actuación se enmarca dentro del Plan de Obra Pública, una de las iniciativas impulsadas desde el Ayuntamiento para paliar los efectos de la crisis y que incluye otros proyectos de inminente ejecución, como el nuevo Plan de Asfaltado o la reforma del Centro de Participación Activa Anica Torres. El Salón de Actos de la Casa de la Cultura es uno de los principales espacios escénicos de Benalmádena, por el que pasan todas las actividades que se programan tanto en la Concejalía de Cultura como de Educación, así como en academias y asociaciones de la localidad. Los trabajadores están acometiendo toda la obra siguiendo las condiciones de seguridad y medidas higiénico-sanitarias que se precisan en estos momentos. La inversión asciende a 866.000 euros, contando con un plazo de ejecución aproximado de 120 días. Dentro del Salón de Actos y el vestíbulo de acceso, las actuaciones van a consistir en la introducción de una envolvente de madera para modernizar y mejorar la acústica de la sala, además de la introducción de iluminación lineal LED en las paredes y techos. También se acometerá la renovación total de las butacas y del pavimento de la sala. A su vez, se procederá a la incorporación de un nuevo equipamiento escénico, tanto de luces como de sonido, instalaciones de nueva climatización, ventilación, electricidad, además de la creación de nuevos y más amplios camerinos con baños adaptados. Hoy hemos realizado la primera visita a la obra de la Casa de la Cultura. Hemos estado viendo todas las dependencias que se van a modificar junto con el Salón de Actos. Yo creo que para nosotros es totalmente satisfactorio poder ver cómo va avanzando la obra, cómo se va a poder, después de tanto tiempo, cambiar todo lo que necesitaba el Salón de Actos de la Casa de la Cultura para hacer un Salón de Actos moderno y técnicamente también adaptado a los nuevos tiempos. Y, bueno, es importante que esta obra ya por fin haya visto la luz. Un Salón de Actos que, además, es utilizado no solamente por el Ayuntamiento de Benalmádenas y el Área de Cultura o cualquier otra área del Ayuntamiento, sino que es utilizado por todas y cada una de las asociaciones de nuestro municipio, de grupos que nos piden el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, porque, en definitiva, la casa es de todos, de todos los benalmadenses. Y, por lo tanto, ese es el tratamiento que siempre hemos tenido muy claro en la Casa de la Cultura, que es una casa que es de todos y es utilizada por todos. Y, bueno, pues a partir de que acabe la obra tendremos una casa para todos renovada y, técnicamente, pues con todo lo que se necesita para ello. Así que, nuestro agradecimiento a los trabajadores, que sabemos que con todas las dificultades que hay, pues están realizando la obra con todas las condiciones de seguridad que se les exige. Y, nada, mostrar nuestra satisfacción. Han sido unas obras que han respetado escrupulosamente lo que es la propia estética de la Casa de la Cultura, algo que los vecinos y vecinas de Benalmadena durante mucho tiempo han reclamado como algo propio e histórico, que forma parte de la idiosincrasia de Arroyo de la Miel. Y ese patio andaluz, ese Salón de Actos y esa dimensión que tiene la propia Casa de la Cultura se respeta en todo momento. Se respeta, además, y se actualiza, dando un salto de calidad de cara a las nuevas necesidades escénicas y culturales que tiene hoy por hoy Benalmadena. Además, se hace de la óptica de buscar, precisamente, que este salón sea el lugar de encuentro de toda la cultura en Benalmadena, de toda la educación y que sea un lugar donde se puedan desarrollar obras de cualquier tipo sin que tenga un solo condicionante en contra en cuanto a calidad se refiere. Por ello, estamos satisfechos y, además, el contexto en el que se ha puesto en marcha no es el contexto de hace unos años en el que hablamos de un ayuntamiento endeudado con 150 millones de euros de deuda, hablamos de un ayuntamiento solvente que genera superávit y que, a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos ahora mismo, de esa crisis económica derivada de la pandemia, pues sirve como revulsivo para la generación de empleo y riqueza. Estas obras, además, que se unen a la próxima ampliación del hogar de mayores Anica Torre o del plan de asfaltado que ya se va a poner en marcha durante los próximos días y que significa invertir en obra pública para que Benalmadena, poco a poco, vaya saliendo y generando empleo de esta situación de crisis económica en la que nos encontramos. Abrir los parques públicos, mantener cerrados los mercadillos y suspender el campamento de verano del ayuntamiento han sido otros de los acuerdos adoptados por la Mesa Política de Benalmadena, además del bono social y turístico. La implantación del bono social y del bono turístico han sido dos de las iniciativas que han centrado la cuarta reunión de la Mesa de Trabajo Política y Técnica para la elaboración y aplicación del Plan del Día Después, la coordinación de la desescalada y el fin del estado de alarma. La Mesa ha contado con la presencia de representantes de los partidos PSOE, Izquierda Unida, Partido Popular y Ciudadanos. El alcalde Víctor Navas ha agradecido a todos los representantes políticos el tono y el ambiente de colaboración que han mantenido durante la reunión, lejos de los reproches de las últimas semanas. De entre los acuerdos adoptados en esta Mesa, Navas ha destacado el de articular el funcionamiento del bono social a través del convenio que se firmó con Cruz Roja, que garantiza con tarjetas monedero la cobertura de familias en riesgo de exclusión social derivadas por los técnicos de servicios sociales. No descartando que una vez agotada la financiación inicial de 60.000 euros, incluida en el acuerdo con Cruz Roja, se ponga en marcha una nueva subvención para seguir garantizando este bono a las familias más necesitadas. Por otra parte, y dentro del sector turístico, se ha abordado la puesta en marcha de un bono turístico para el que se han barajado diversas alternativas, bien realizarlo a través de la propia institución o a través del empresariado. También se ha informado a los representantes políticos sobre la nueva campaña turística que se presentará en estos días, específicamente dirigida a captar el sector turístico familiar y nacional. En este sentido, el representante del Partido Popular, Juan Antonio Lara, ha apuntado que han visto necesario este bono turístico para potenciar el consumo dentro de comercios, hoteles y restaurantes de nuestro municipio. Añadiendo que, aunque hay que darle forma, es una herramienta que puede ayudar mucho para que llegue el 100% del apoyo económico del Ayuntamiento al sector turístico, además de garantizar su control. La celebración de los campamentos de verano ha sido otra de las cuestiones abordadas en la mesa, ante las dificultades de garantizar las medidas higiénico-sanitarias y de distancia social, en una iniciativa que cada verano reúne a más de 400 niños. Hemos decidido suspender las mañanas divertidas, ya que no se podía garantizar la distancia de seguridad de dos metros entre niños y la piscina solo puede admitir un aforo de 30%, lo que imposibilitaba también su celebración, ha anunciado el concejal de deportes Joaquín Villazón. En cambio, sí se ha dejado abierta la posibilidad de celebrarse los campamentos organizados por clubes privados, a la espera de cómo se va desarrollando el proceso de desescalada en julio y agosto, mes en el que tradicionalmente no se celebraba ningún campamento. Se le ofrecerá la posibilidad de celebrarlos si presentan un plan de viabilidad, ha aclarado Villazón. En este sentido, el Partido Popular ha planteado que el Ayuntamiento apoye económicamente a los organizadores de algunos de los campamentos de verano que facilitan la conciliación familiar y laboral, contribuyendo así a la recuperación de la normalidad, según ha explicado el portavoz del PP, Juan Antonio Lara. Pero la prioridad principal siempre debe ser la atención a las familias más vulnerables del municipio y a partir de ahí el Ayuntamiento debe diversificar las ayudas a los distintos sectores, ha matizado el portavoz del Partido Popular. La mesa también ha decidido sacar la convocatoria para la organización de cursos y actividades en el Espacio Joven y el Edificio Innova para los meses de julio, agosto y septiembre, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo permitan y con una reducción del aforo del 50%, ha matizado la concejala de Juventud, María Isabel Ruiz. Mientras que se ha decidido mantener el cierre de los mercadillos hasta el paso a la fase 3 del proceso de desescalada. Por su parte, el portavoz de Ciudadano, Juan Antonio Vargas, ha mostrado su satisfacción a la salida de la mesa porque ha asegurado que se sigue avanzando en medidas positivas para Benalmádena, como el bono turístico o con la presentación de una aplicación diseñada por una empresa de Benalmádena para articularlo. Este bono turístico puede servir tanto de atractivo adicional como diferencial con municipios limítrofes y para favorecer que los turistas consuman en comercios de Benalmádena, ha puesto en valor Vargas. Con respecto al bono social, vamos a encontrar la manera de ponerlo en práctica cumpliendo todas las garantías legales, ha añadido el representante de Ciudadanos, que ha adelantado que se sigue trabajando en nuevas ayudas para colectivos como autónomos y pymes. El Ayuntamiento de Benalmádena ha abierto una nueva oficina de atención al ciudadano en el edificio de Bienestar Social de Arroyo de la Miel, una nueva iniciativa del equipo de gobierno para acercar la administración local a los vecinos. Desde el día 1 de junio y de una forma ya continuada y definitiva, va a estar también situada la nueva oficina de atención al ciudadano aquí en Arroyo de la Miel. De esta forma, hemos conseguido acercar la administración al ciudadano, que era una de nuestras ideas que teníamos al principio de la legislatura. Es una forma de que el ciudadano pueda disponer de la administración cercana, poder conseguir el certificado digital, el padrón, en fin, una serie de trámites a los que antes había que subir al Ayuntamiento de Benalmádena y ahora también podrán conseguir en esta oficina de Arroyo de la Miel. Agradecer el trabajo desmedido de los funcionarios que tras esta pandemia que estamos viviendo han llevado a que esta oficina pueda ser una realidad hoy día. La nueva oficina de atención al ciudadano de Arroyo de la Miel, ubicada en el edificio de Bienestar Social en la calle Pepa Guerra Valdenebro, comenzó su actividad ayer lunes. El alcalde Víctor Navas y el concejal de Administración General, Sergio Torralbo, han visitado esta mañana las instalaciones para comprobar el desarrollo del trabajo durante estas primeras jornadas. Se ha logrado trasladar la oficina que estaba antes ubicada en Casa de la Cultura, hasta este edificio de Bienestar Social que ofrece más espacio y mejores condiciones. El edificio de Bienestar Social se ha adaptado para acoger esta oficina de atención ciudadana con 10 puestos de atención al público que vienen a complementar la oficina de atención ya existente en Benalmádena Pueblo, dentro del Ayuntamiento. Aunque en estos días están solo activos 8 de los 10 puestos de atención al público, la idea es que en breve se encuentren todos operativos para permitir cercanía y rapidez a la hora de resolver trámites con la Administración local, evitando desplazamientos innecesarios. Todo esto forma parte del proceso de modernización que el Ayuntamiento inició en la anterior legislatura, con la puesta en marcha de servicios como la sede electrónica, que permite al vecino realizar la mayor parte de sus gestiones de manera telemática desde casa en cualquier momento, y cuya implantación ha sido decisiva para que el funcionamiento del Gobierno Municipal no se resintiese durante las jornadas del estado de alarma. Víctor Navas ha recomendado a la ciudadanía que siga optando por la sede electrónica, sede.benalmadena.es, para realizar sus gestiones y así ganar en inmediatez y evitar cualquier desplazamiento. En esta oficina se podrá obtener el certificado digital, el padrón y una serie de trámites que antes precisaban el desplazamiento hasta el Ayuntamiento en Benalmadena Pueblo. La atención presencial solamente se realizará a aquellas personas que hayan solicitado cita previa a través del teléfono. No se dará cita previa mediante visita presencial. Las personas que acudan a citas presenciales deben acudir obligatoriamente con mascarillas y se solicita que acudan con sus propios útiles de escritura. De igual forma, se ruega que acudan a la cita sin acompañantes. Hemos conseguido sacar después de muchísimo tiempo lo que es la oficina de atención al ciudadano que se encontraba en la Casa de la Cultura y adaptarla a unas condiciones de trabajo mucho mejores. Aquí, precisamente, en el que ha sido siempre el edificio de servicios sociales. Un edificio que ahora se ha adaptado para albergar esta oficina de atención al ciudadano que ya existe una en Belalmadena Pueblo y que esta se abre aquí, que son 10 puestos. Ahora mismo no están todos utilizados, pero la idea es que en el futuro se utilicen todos de tal forma que permita al ciudadano cercanía a la hora de resolver cualquier tipo de trámite administrativo y no solo cercanía, sino tener que evitar desplazamientos innecesarios. Por eso tenemos una oficina en Belalmadena Pueblo y otra aquí en Arroyo de la Miel. Y yo formo parte de la modernización que ya nos comprometimos a hacer en el año 2015, es la modernización de la administración local, mediante la cual poníamos en marcha lo que era la administración electrónica para poder desarrollar cualquier tipo de trámite administrativo desde casa hasta dos oficinas de atención al ciudadano que permitan al ciudadano tener todos los trámites a través de una sola puerta de entrada. Y no como ocurría anteriormente que para medioambiente había que ir a medioambiente, para cementerios a cementerios, para padrón a padrón. Ahora todo se centraliza en estas oficinas multiaudadministrativas y al igual que tiene la Seguridad Social o al igual que tiene la Agencia Tributaria, tratamos de resolver todas las dudas y todas las gestiones que tengan que realizar los ciudadanos desde un solo punto. La idea de esta oficina era abrirla a finales del mes de diciembre, luego hubo unos retrasos por problemas técnicos y ya surgió el COVID y a partir de ahí ha sido casi dos meses y medio o tres meses de retraso. Pero la idea era haberla puesto en marcha cuanto antes. Ya está operativa y ya los ciudadanos no tienen que desplazarse a Belalmadena Pueblo si no quieren o si los trámites se pueden resolver desde esta propia oficina. En la oficina se podrán llevar a cabo trámites tales como conseguir el padrón, el certificado digital y otros tantos. No habrá que subir el Ayuntamiento de Belalmadena. Conseguimos que con ocho nuevos puestos de trabajo podamos estar más cerca del ciudadano. Los parques de ocio de la Costa del Sol prevén abrir sus instalaciones entre mitad de junio y julio a la espera de la llegada del turismo internacional. Apeco, la asociación que representa al sector, ha mostrado su malestar por el poco apoyo de los organismos oficiales. La asociación de parques de ocio de la Costa del Sol, Apeco, prevé que estas instalaciones abran sus puertas entre mediados de junio y julio, una vez que se vaya reactivando el turismo internacional del que depende gran parte de su facturación anual. Así lo han indicado fuentes de la asociación ante el hecho de que algunos sectores de la misma ya están empezando a abrir sus puertas como los karting, aunque en este caso es porque no tiene tanta dependencia del turismo internacional, sino que muchos de sus clientes son locales. La mayoría de las empresas de ocio dependen del turismo internacional y aunque el turismo nacional es importante, el internacional es fundamental. Por tanto, señalan desde Apeco, hacen falta vuelos y hoteles abiertos y eso no va a suceder antes de principios de julio. En cuanto a la facturación que este año va a tener este segmento turístico, se asegura una caída muy importante, estimándose que en algunos parques ronde el 80%. Marzo, abril, mayo y junio suelen ser meses buenos y julio, agosto y septiembre son los que más se facturan del año. Los parques de ocio de la provincia son muy diversos, de ahí que las aperturas sean en diferentes momentos. Por ejemplo, Kart & Fan ya abrió sus puertas y otro karting lo hará a principios de este mes de junio. A mediados de mes está previsto que abra Biopark Fuengirola. A finales de junio se prevé la apertura del Museo Automovilístico y de la Moda de Málaga Capital, igual que Aventura Amazonia, mientras que Sea Life en Benalmádena se estima entre el mes de julio, al igual que Tíbori. En cuanto a los parques acuáticos, sobre ellos aún se desconoce si abrirán durante esta temporada. Desde la Asociación Parques de Ocio de la Costa del Sol se manifiesta que estos espacios tienen temporadas muy cortas y costes fijos muy elevados, ante lo cual abrir con tan poca afluencia, con medidas restrictivas y con un periodo de explotación reducido, hace que los empresarios se estén pensando abrir sus establecimientos. El resto de parques de ocio abren generalmente todo el año, pero en el caso de los acuáticos, a principios de octubre ya cierran, aunque en la Costa del Sol, precisamente, las temporadas son bastante más largas que en otras provincias, gracias al buen clima. Por otra parte, en Apeco están también a la espera de las guías de seguridad sanitaria por parte del Ministerio de Sanidad para que sus protocolos de seguridad sanitaria e higiénica sean aplicados en los parques temáticos y de ocio, tal como se ha hecho para museos, turismo activo, albergues, etc. Asimismo, en el sector reina cierto malestar porque las guías promocionales turísticas elaboradas por la Junta de Andalucía aparecen reflejados los hoteles, agencias de viaje, campos de golf, pero no las empresas relacionadas con los parques o actividades de ocio. En este sentido, también el sector ha denunciado que en muchos lugares de afluencia de público, incluyendo oficinas de turismo, se están retirando los folletos promocionales de las escasas empresas abiertas. Apeco, que forma parte del Foro de Turismo de la Costa del Sol y de la Junta Directiva de la Confederación de Empresarios de Málaga, tiene 14 asociados en estos momentos. Son Tivoli, en Benalmádena, al igual que Sea Life y Mariposario, Biopark Fuengirola, Aventura Amazonia, en Marbella, Aquamijas, Aquabelis, Bus Turístico, City, Sightseed, Málaga y Benalmádena, Reserva Tauro, en Ronda, Costa Sol Cruceros, en Benalmádena, Spanish Night en Mijas, Car and Fun, Cart in Miramar y el Museo Automovilístico de la Moda y de Málaga. La construcción del Centro de Estudios en Investigación de CUDECA fue declarada de interés municipal por el Pleno Ordinario del mes de mayo, celebrado la semana pasada, que aprobó el punto por unanimidad. El Pleno de la Corporación aprobó el jueves por unanimidad una moción para declarar de interés general la construcción del Centro de Estudios e Investigación de la Fundación CUDECA. En virtud del acuerdo de pleno, se declara esta obra de especial interés o utilidad pública municipal, lo que supondrá una bonificación del 95% en el ICIO. Este Centro de Estudios e Investigación complementará la labor de cuidado del enfermo y su familia que realiza la Fundación, formando a profesionales en cuidados paliativos y difundiendo de esta manera la filosofía y conocimiento técnico en esta área de la salud, ha explicado el alcalde de Benalmadena Víctor Navas. Además, esta obra creará empleo y riqueza en el municipio, al igual que la posterior gestión del mismo, y el centro recibirá alumnos del resto de España y del mundo, que necesitarán alojamiento, manutención, por lo que el beneficio general del proyecto para la localidad es indudable, ha apuntado el alcalde. La Fundación CUDECA ofrece atención especializada a personas con cáncer y otras enfermedades en estado avanzado y apoyo a las familias de forma completamente gratuita, así como la formación de profesionales en el campo de los cuidados paliativos. El número de pacientes atendidos en el municipio de Benalmadena es muy importante y su labor se prolonga desde hace ya más de 25 años. El centro de estudios e investigación formará profesionales asistenciales, médicos, enfermeras, auxiliares de clínicas, psicólogos y trabajadores sociales en el campo de los cuidados paliativos. Estos profesionales podrán luego mejorar de forma sustancial la atención y el cuidado al paciente y a su familia en la fase final de la enfermedad. El secretario general del Partido Socialista de Benalmadena, Víctor Navas, mantuvo ayer un encuentro con otros alcaldes de municipios costeros de la provincia para pedir a la Junta colaboración para abrir las playas con todas las garantías. El PSOE de Málaga exigió ayer a la Junta de Andalucía a colaboración con los municipios costeros del litoral provincial para que las playas abran con la total garantía sanitaria ya que con la entrada en la fase 2 de la desescalada está permitido el uso recreativo de estos espacios. Esta exigencia fue puesta de manifiesto ayer en un encuentro al que asistió el alcalde de Benalmadena, Víctor Navas, con el secretario general provincial José Luis Ruiz Espejo y otros alcaldes del partido en municipios costeros como el regidor de Torremolinos José Ortiz, Moreno Ferrer. Durante la primera reunión de trabajo presencial que ha celebrado el PSOE provincial, desde que se decretara el estado de alarma, los dirigentes socialistas han pedido al Gobierno de PP y Ciudadanos en Andalucía que respete la autonomía de los ayuntamientos. Sí considero que la Junta de Andalucía debería tener una sensibilidad con los ayuntamientos que somos los que en definitiva conocemos la realidad del territorio y los que tenemos la cercanía de cara a los ciudadanos y ciudadanas. El no saber cómo se van a gestionar estos agentes de playa o el no saber como bien ha explicado el compañero alcalde de Vélez Antonio Moreno cómo se va a trasladar lo que son los servicios sanitarios, perdón, los servicios sociales, cómo se va a gestionar a través de la Junta de Andalucía evitando la puerta de entrada a los servicios sociales comunitarios de cada ciudad que somos los que conocemos la realidad de cada vecino y vecina pues nos supone desasosiego. Y es que alguien imagina cómo vienen a reaccionar las comunidades autónomas y desde el Gobierno de la Nación le hubieran quitado esa gobernanza o le hubieran impedido ejercer sus competencias sin embargo a los ayuntamientos parece que hay un afán centralizador por parte de los gobiernos de derecha de quitarnos cualquier tipo de autonomía. Ya lo hicieron en el año 2014 con la ley de racionalización y de estabilidad presupuestaria en la que los ayuntamientos nos convirtieron en menores de edad y lo vuelven a hacer ahora que gobiernan desde la Junta en aspectos tan importantes como es la gestión de nuestras playas. Navas que fue el último en intervenir lamentó el ataque a la autonomía municipal por parte de la Junta y pidió al ente autonómico que respete sus competencias. Resulta que nos van a poner una serie de agentes de playas a los cuales agradecemos enormemente que los tengamos a nuestra disposición porque como bien ha dicho el alcalde de Terremolino los ayuntamientos andamos escasos de recursos pero resulta que ni nosotros podemos gestionarlos cuando somos los que conocemos la realidad de nuestras playas. Por eso lo que le pido a la Junta de Andalucía es que tengan esa sensibilidad con los ayuntamientos y que la autonomía local debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración. Somos los municipios los que trabajamos desde la primera línea para garantizar los servicios y para dar esa calidad en el sector turístico de cara a los turistas y a los visitantes. Lo que pedimos es que se nos respete y se nos deje trabajar como sabemos que dando los mejores servicios posibles a pesar de las circunstancias. El líder de los socialistas malagueños Ruiz Espejo ha criticado a sí mismo que de los mil vigilantes de playa que iban a venir a la provincia se ha recortado 900 y ha considerado que los fondos anunciados para las playas son claramente insuficientes que no han llegado a tiempo y no se conocen los criterios para su reparto. Por ello ha vuelto a pedir a la Junta un plan riguroso para que las playas de la provincia abran con total garantía. Por su parte Moreno Ferrer ha asegurado que los ayuntamientos gobernados por el PSOE se sienten maltratados por la Junta de Andalucía y ha pedido diálogo y transparencia al gobierno autonómico. José Ortiz ha expresado el grado de confusión que se ha trasladado desde la Junta con el sello de calidad destacando que se ha planteado una declaración responsable que nunca puede tener la valía que traslada una certificación de garantía sanitaria. Además ha pedido que Andalucía se incorpore como otras regiones al proceso para la certificación sanitaria por normas UNEISO para el mercado internacional. Es el momento de repasar lo que ha sido más destacado en el día de hoy. Avanzan las obras de la Casa de la Cultura. Bonos Social y Turístico Acuerdos de la Mesa Política Nueva Oficina de Atención Ciudadana en Arroyo de la Miel Los Parques de Ocio a la espera del turismo internacional Declaran de interés municipal la construcción del nuevo centro de Cudeca Alcaldes socialistas piden un mayor esfuerzo a la Junta Cielos poco nubosos o despejados temperaturas máximas en ascenso en el litoral el resto sin cambios vientos de componente oeste con rachas fuertes por la tarde más intensas en el litoral la temperatura máxima prevista será de 31 grados y la mínima de 16 y la mínima de 16 YouTube y Twitter. Que pasen buena noche.